Presentó en el municipio capital su programa Seguridad y Convivencia Ciudadana, el cual será prioridad en la administración de Lorena Martínez. En él se pretende combatir a la delincuencia mediante la prevención y, sobre todo, con la participación social. El programa consiste en activar toda una serie de acciones en todas las dependencias que contribuyan finalmente al propósito de la seguridad ciudadana, basándose en buscar el origen de la inseguridad, partiendo de la construcción de ciudadanía, el fortalecimiento del tejido social, la participación activa de la ciudadanía, cultura de la legalidad y la cultura de la paz, prevención de delitos, de accidentes, adicciones y violencias, así como el rescate de espacios públicos y la transparencia, además de la rendición de cuentas. Se ha diseñado el programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Aguascalientes como un instrumento de gestión que responde al contexto de inseguridad local desde una óptica integral, transversal y multisectorial en nuestro ámbito geográfico. La alcaldesa agradeció la asistencia a funcionarios de los tres niveles, presidentes de organizaciones sociales, al mismo tiempo que les pidió el apoyo para que en conjunto trabajen para que Aguascalientes tengan nuevamente la tranquilidad que una vez lo caracterizó. Nuestra visión de cómo debemos contribuir a restituir la seguridad de nuestro país es justo a través, sin duda, de la cultura, del arte, de la historia, de los valores y de muchas otras cosas que hoy queremos retomar e implementar en este programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Con imágenes de Mario Macías, informó para Ultranoticias, Francisco Javier Jiménez, aquí. ¿Dónde tú vives?